El personaje que hace Tom Cruise se da cuenta a través de los vivientes que él va a cometer un crimen y él evita cometerlo y al final no lo comete. Pero cuál es la cuestión, que todas las personas que metieron a la cárcel sin cometer el crimen pues obviamente fueron condenados injustamente. Y esas son las enseñanzas que nos trae el soy de Tom. Cómo hacer uso de la tecnología también puede llevar a las personas a cometer errores. Bueno, esto también es de Manor y Report. Ahí vemos que el director fue Steven Spielberg. Posiblemente se esperaba mucho más de esta producción. Y lo que tenemos abajo fue la serie de televisión también basada en Manor y Report. Aquí vemos una película que no fue muy popular pero también fue basada en un relato de... de Philip K. Rick. Esa película se llamaba Infiltrado en algunos países El Impostor. Fue protagonizada por... no sé si ustedes conocen este actor Gary Sims que fue el que hizo el Teniente Dan en Forrest Gump. Creo que por ahí lo pueden referenciar mejor. Esta película también era un androide que suplantaba una persona que era como un líder de la resistencia y lo suplantan para que mate a otro líder de la resistencia. Lo suplantan con un robot. Pero entonces como manipulan tanto los pensamientos de la persona al final él no sabe quién es el robot. O si él es el robot pero tiene que luchar contra el que aparentemente no lo es. Entonces son como esos ríos emocionales que nos traen las películas de Cyberpunk. Bueno, aquí tenemos Terminator que a mí me parece que es lo más mágico, el POM del mundo y tiene como esa lucha que hay entre las personas, los humanos y las máquinas que es bastante pronunciada. Mucha gente dice que fue un plagio que cometió James Cameron pero otras personas dicen que en verdad es como él lo cuenta. Él dice que estaba en Italia grabando una película y que estuvo enfermo y con una pesadilla y veía un esqueleto metálico entre llamas y que esa fue la idea para crear a Terminator. Entonces, pues es algo que puede ser cierto. Entonces, en Terminator vemos muchos elementos cyberpunk como lo son, digamos, una inteligencia artificial obviamente las máquinas que son muy similares al humano que utilizaban tejidos naturales, o sea, cuestiones de bioingeniería y todo esto y que hay una resistencia liderada por John Connor y que manda a Kairi. Entonces, ya va para la sexta película. Aquí tengo toda la deusada, la salida de televisión que también hubo, que terminé yo, y Darth Vader que es la película que se estreña este año. Entonces, aquí muestro Cyberdyne, que creó a Skywalker. Esa inteligencia artificial que quiere destruir al mundo y que quiere el mundo para las máquinas, no para los humanos. Resulta que Cyberdyne sí existe. En el 2004 fundaron una compañía llamada Cyberdyne. Ahí está el logo, es el último logo. Esta compañía nada tiene que ser con Terminator, solamente tiene nombre, fabrica exoesqueletos, o sea, para las personas que necesitan una prótesis o para las personas que quieren tener más fuerza. Como les había comentado ahorita, otra película que muestra mucho el cyberpunk es Rock Up. que fue, bueno, esa película es del año de 1987. Cuenta con el mismo director de El Vecador del Futuro, Total Recall, Paul von Hovde, que es un director holandés. Esta película muestra demasiada violencia gráfica. O sea, y lo peor de todo es que uno la vio cuando era niño. Veía a uno, pues, mataban gente, mostraban sangre, destrozaban cráneos. Pero una cosa, y fue que los directores, como que los directores más pupis o más importantes de la época no quisieron aceptar porque pensaron que iba a ser un fracaso. Y creo que más o menos el presupuesto fue como unos 10 millones de dólares. Pues para una película de estas era muy poco dinero. Teniendo en cuenta que de parte de la afición en el 2014 tuvo más de 100 millones de presupuestos. La película causó mucha sensación, inclusive empezó a crear conciencia entre la gente sobre el uso de, o sea, este tema de involucrar cerebros humanos en máquinas. Y en ver, digámoslo así, si las máquinas nos podían proteger o si las máquinas en cualquier momento iban a obtener conciencia propia. Esto ya es de la película de 2014 en esa película también. Pues el remake le fue más o menos bien, pero no tuvo la misma sensación de la película de los años 80, que dio tres películas, y una serie animada, y muchos videojuegos. No. Matrix, que es la película más sensacional, que a la gente le ha gustado, del cyberpunk. y tiene muchos elementos que también tiene Terminator. Y hay una cosa que les va a parecer graciosa, y es que... No, y es una cosa que se usa bastante. Cuando alguien gana fama y dinero, siempre llegan a demandarlo y en el encuentro ya se le demandan. Pasó a... con Harry Potter, también pasó con Matrix. Llegó un momento en que... en que una escritora, Sofía Stewart, le mandó a Matrix y le mandó también a Terminator diciendo que ella había escrito un relato parecido. era algo así como... de Tire, Tire. Y el relato me parece más como a la Biblia, como a la Apocalipsis, pero yo creo que ella quería hacer fama con estas dos películas, con Terminator y con Matrix. Obviamente la demanda no le prosperó, no le prosperó, y ella pues... dijo que como ella era... o sea, fue como el argumento que ella dio, porque ella era proamericana, entonces que era discriminación racial y que por eso ella había perdido la demanda. Pero no mostró como las pruebas suficientes para decir que ella había escrito un relato que fue plagiado por las hermanas Wazowski o que fue plagiado por James Cameron. Sin embargo, pues, les presentó demanda tanto a Warner Bros. como a la productora de Terminator. Ahí tenemos a los antes hermanos Wazowski y ahora hermanos Wazowski. Bueno, el cyberpunk en la literatura. Resulta que Garnet Dussbaum, que murió el año pasado, él tenía un magazine de ciencia ficción y él vio, leyó este relato cyberpunk de Bruttingham y dijo y esta vaina se llama cyberpunk, pero pues cyberpunk debería ser un género literario. Entonces acuñaron este término de cyberpunk para el tipo de literatura que describe ese dominio de las máquinas, ese mundo caótico, lleno de tecnología, lleno de bueno, lo que vemos hoy en día con el ciberespacio, con el tratamiento de todo esto. Y ahí es donde empiezan a escribirse libros como El Neuromante o Neuromancer dependiendo del país de William Gibson que inclusive yo creo que fue fue una influencia grande para las hermanas Wazowski para ellas haber hecho Matrix porque él empieza a hablar de una Matrix pero inclusive esta matriz que también se puede comparar con el internet con la telaraña mundial fue algo que empezó a hablar inclusive hace mucho tiempo Arthur C. Claro que fue una de las personas que más influenciado el género en la ciencia ficción. Bueno pues todavía no termino hay una cosita que me faltó fue tiempo porque no hable de lo que han hecho en Japón tenemos Akira Akira que habla sobre pandillas de motociclistas que hacen parte de la resistencia también es muy sabe POM también tenemos Gosin Cher que hace poco sacaron la película con Scarlett Johansson también es algo bastante bastante bueno sobre implantar cerebros humanos en cuerpos intensos vuelve con la misma historia también tenemos Aguita Barol Angels que se diseñó este año que es un androide que encuentran entre la chatarra y intenta y quiere ir a una ciudad que se llama Salem y toda esta cuestión también de que ya sea algo así como un instrumento de lucha también están los videojuegos están los videojuegos cyberpunk 2020 hay juegos de rol basados en el cyberpunk la mayoría de los juegos de rol que se conocen como de cuestiones medievales o épicas pero pues también tienen que ver con el cyberpunk básicamente es una estructura que ha tenido mucha fuerza últimamente y la seguirá teniendo en en todo el mundo y es una influencia grandísima que nos permite tener conciencia sobre las cosas ahorita pues escuchamos hablar sobre las muñecas y veíamos que también tiene influencia con el cyberpunk porque pues así es como digamos hoy en día tenemos esos esos seres que tienen como ese pensamiento propio que comenzaron pues obviamente siendo como muñecos y que vemos que a través de la inteligencia artificial tienen un lugar importante para muchas cosas para las aplicaciones que tenemos a diario para todas las cosas que están rigiendo nuestra sociedad entonces es un poco como hacer que la gente tenga conciencia sobre esto que se den cuenta a qué lugar va el mundo hoy en la entera pues el caos siempre va a estar presente siempre y cuando pues haya conflicto de intereses las personas o sea el que tiene el dominio el que tiene el poder va a querer que la gente tenga unas condiciones de vida pésimas y eso es lo que vemos en el cyberpunk mucha tecnología con un nivel de vida malo o sea gente viviendo muy mal pero ah tiene tecnología ah no estoy viviendo mal pero tengo un aparato súper tecnológico y pasa porque hoy hasta la persona que tenga menos dinero tiene una tablet o tiene un celular entonces es algo que se está viendo en la realidad y por eso yo le coloqué a mi charla en cyberpunk en visión rebelde de una realidad tecnológica porque realmente es lo que estamos viviendo pues les agradezco mucho mis páginas web ustedes buscan telepiña y pues ahí encuentran también tengo una página que es telepiña.com por si quieren buscar tengo mi canal en youtube pues no es que yo quiera ser youtuber pero pues ya he subido como unos 40 videos no solamente he hablado de esto también he hablado de cómics he hablado de otro tipo de géneros musicales del cine he hablado de juguetes entonces si quieren ir a mi canal lo pueden ver y pues también traje unos obsequios un libro que yo escribí que lo quiera tener lo regalo no es propiamente cyberpunk pero si tiene que ver con la ciencia ficción entonces creo que con esto ya concluyo mi charla muchísimas gracias les agradezco mucho su tiempo a todos los que estuvieron acá y pues nos vemos en otra oportunidad si de pronto me lo permiten muchas gracias muchas gracias a doctor piña estuvo genial bueno si